Hola. Yo soy Michael Ellis, el dueño y fundador de New Creation Records en Manhattan, Nueva York, 47 Charles Street, el creador de la palabra reggaetón, que significa gran movimiento reggae español promovido alrededor del mundo. El género de esta música es Spanish Reggae, que significa reggae en español. Yo Michael Ellis soy el fundador del reggaetón Movement, pionero del reggae en español, productor ganador del premio MTV Video, La Gaviota de Plata, el premio latino más alto, productor ganador del premio En Viñas del Mar Chile. Fui productor ganador del premio Grammy en tres ocasiones, ganador del premio Billboard Productor, productor ganador de cuatro veces Premio No Nuestro Produje Grandes Éxitos, El Gran Pana, El Maestro, Son Bau, Buduf Can Can, Te Ves Buena, La Quemé, El Paré, No Más Guerra, Wine Your Body, Close the Border, Caramelo, Mermet Body, Muevelo, Muevelo, con Nueva Creación Barra Diagonal BMG. Nunca me preocupe por el crédito, pero todas mis creaciones están documentadas en la biblioteca del Congreso y tienen licencia y están protegidas a través del consejero y abogado de Michael Ellis, Paul Marsal. Fue un movimiento de unidad al son de la música, para que los latinos de hoy puedan tener una identidad, esta es la verdadera historia del reggaetón.